TV Noticias desde Ancud, Chiloé y para toda la región a través de la señal 55 de Telefónica del Sur. Vamos a otro ámbito informativo, una gran celebración del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes se va a realizar en la comuna de Ancud. En el marco de la conmemoración de su día, la Comunidad Evangélica de Ancud realizará una marcha en el sector de Pudeto Bajo para luego recorrer las principales calles de este populoso barrio. La actividad culminará con un servicio en la Iglesia Arca de Noé, donde realizarán una ceremonia en la que se espera contar con todos los feligreses pertenecientes al mundo cristiano evangélico de esta comuna. En general existe un reconocimiento de que se ha avanzado para lograr que Chile sea una sociedad que garantice la plena libertad religiosa como la igualdad de cultos, como también al trabajo que con tanta vocación de servicio entregan a la comunidad. Bueno, nosotros tenemos una actividad que vamos a realizar el día 31. Esto consiste en una marcha que vamos a hacer por el sector de Pudeto. Solamente nos vamos a buscar en ese sector, pasando por todas las poblaciones del interior, para combinar con un servicio aproximadamente a las 17.15 horas, 7.30 por ahí, en la Iglesia Arca de Noé, que está ubicada en calle Clínia Férrea. Eso. Habrá un recorrido bien importante que será, ¿cierto?, saliendo de calle Jardín, donde nos encontraremos a las 15.30 horas, pasando por Población Emergencia, Cruz Roja, tomando pari hurtado y llegando, como les dije, a la calle Clínia Férrea para estar en la Iglesia de Arca de Noé, que termina nuestra actividad. Hay invitados también personas que estarán con nosotros aquí al día y esperamos. Bueno, en esta oportunidad queremos hacer extensiva esta invitación a nuestros vecinos, porque quisimos hacer nuestra actividad en nuestro sector, que a veces no se realizan tantas actividades. Siempre se hace cualquier actividad, se hace más en el centro, aquí en la plaza, y en esta oportunidad quisimos hacerlo en nuestro sector, para decirle a nuestros vecinos también que se acerquen al Señor y entregarle un mensaje de paz, de esperanza y de amor que entrega nuestro Señor Jesucristo. Iglesias Unidas de Ancud lleva funcionando cerca de dos años por la misericordia del Señor y que el objetivo final es congregar aquellas iglesias que no tienen mucha participación en las actividades propiamente tal del mundo cristiano evangélico. Es por eso que nacimos con esa finalidad y hoy día somos cerca de seis o siete iglesias que se han unido, quienes cada mes realizan cultos de confraternidad, donde nos juntamos todos con el fin de escuchar la palabra, de escuchar las enseñanzas que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. Y después también tenemos trabajos sociales, muchos de los pastores que ustedes ven acá, que están acompañando aquí las Iglesias Unidas de Ancud, trabajan con los vecinos, trabajan visitando los hogares, trabajan incentivando a los jóvenes a tener un cambio de vida, como muchos de nosotros lo hemos tenido. Así que para nosotros es muy especial este 31 de octubre, como bien decía el pastor Hugo Hueicha, Chile se ha destacado por tener una ley que beneficie el libre culto y en ese sentido nosotros queremos celebrarlo con la población, con la comunidad del propio sector. A partir del año 2010 se inició esta celebración en más países de América Latina. Hoy en día muchos cristianos protestantes lo celebran el 31 de octubre, dándole culto a Dios y haciendo marchas en distintas partes de su comunidad.